¿Mujeres azules son factor? ¿Depuración roja si ha servido esta semana? Les habla su amigo Oscar, antes de nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy tuvimos un nuevo enfrentamiento de rojos y azules por la fortaleza. Es el premio que yo lo colocaría posterior al juego de eliminación, así de importante y es para mí. Pero bueno, al inicio pudimos ver que tuvimos el regreso en masa a las pistas, mientras que Mertel sigue en descanso. Pero algo particular sucedió el día de hoy, y es que no sé si recuerdan aquellos dos videos donde mencionaba dos puntos importantes que sucederían. Uno, la poca experiencia de Michelle por ser nueva, y dos, que Denis simplemente ha bajado mucho su rendimiento. ¿Sí lo recuerdan, no? Ah, pues eso mismo se vio reflejado el día de hoy, y es que de 10 puntos en total, 7 fueron de mujeres rojas, algo que va amarrado a lo anterior. Viendo que esto se estaría convirtiendo en factor esta semana para rojos, el que mujeres rojas se están poniendo arriba de las mujeres azules, por lo que famosos lograron llevarse esta fortaleza, siendo los hadas el ganador del cuartito VIP. Mientras que del lado azules, pudimos ver que Tarzán sigue siendo ese factor a favor de ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que veremos el día de mañana? Y es que tendremos juego por los premios, juego por los beneficios, eso en el circuito naranja. Pero en este mismo avance, podemos escuchar como Isai, menciona justo lo que vengo hablando, el que es de suma importancia para contenientes, que las mujeres no cedan puntos. Y es que pareciera que la depuración de rojos ha funcionado, y esto incluiría al joven Jorge, quien al parecer estaba cediendo bastantes de los puntos. Ahora que también es de suma importancia para mujeres azules, comenzar a hacer puntos de cara al domingo de eliminación. Deja la fortaleza, deja los premios, el próximo domingo una eliminación podría pintarse azul si no mejoran ellas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Rojos seguirán enrachados el día de mañana? Estaré leyendo todas sus opiniones, así mismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De igual forma agradeceré si pueden suscribirse a nuestro nuevo canal de cine llamado Yo Soy Raps, con videos muy divertidos. De hecho, el día de hoy subimos un nuevo video sobre la reacción del nuevo avance de Rápidos y Furiosos, si aquel avance de Toretto, les encantará amigos. Repito, Yo Soy Raps, espero nos haya encantado este videito, y hasta la próxima.